El nuevo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha inspeccionado por primera vez desde que fuera ratificado en su cargo el pasado 26 de diciembre la central nuclear de Fukushima, donde pudo observar las labores de desmantelamiento de la planta. Abe comenzó la visita con una reunión con los trabajadores que luchan por desmantelar la central, a los que quiso agradecer su duro esfuerzo y los avances realizados. El nuevo primer ministro nipón también visitó las unidades de la dañada Fukushima Daiichi antes de acudir a los albergues temporales en los que se encuentran algunos de los cerca de 52.000 desplazados que dejó la crisis nuclear. La visita ha despertado también las dudas sobre la política energética que tomará el nuevo gobierno de Abe, que no ha adoptado aún una postura clara con respecto a las nucleares. A pesar de que el anterior gobierno dibujó un futuro sin nucleares en Japón a partir de 2030, no se descarta que el nuevo ejecutivo reconsidere la idea de reanudar gradualmente la energía atómica en medio de las protestas de las organizaciones humanitarias y las localidades afectadas. Mientras continúa la ardua tarea de las cerca de 3.000 personas que trabajan en la central de Fukushima de cara a poder retirar el combustible dañado y desmantelar las unidades afectadas. Un proceso que, según los expertos, puede llevar hasta cuatro décadas. Desde Tokio, para la Agencia EFE, Javier Picazo.